Así se prepara el centro de espectáculos del MGM para recibir a Ricky Martin y Enrique Iglesias. La gira tuvo que postergarse más de un año por la pandemia del coronavirus. Yo quiero celebrar, yo quiero sentirme libre otra vez. Afortunadamente nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, esto es algo serio, con eso no jugamos. Pero creo que lo que vamos a dejar es arte en ese escenario y la vamos a pasar bien. Por poco se sale a su deseo. Mientras realizaba nuestra entrevista, miren cómo este micrófono por poco le cae sobre la cabeza. ¿Cómo les cambió todo esto de la pandemia? Sé que tú dijiste que había sufrido de ansiedad y Enrique, desafortunadamente perdiste a alguien también por COVID, como mucha gente. Encerrado en casa con mi familia, gracias a Dios me he divertido muchísimo con ellos, lo hemos pasado bien y ahora es hora de ya salir. La ansiedad está ahí, inclusive en los ensayos todavía yo me pongo algo nervioso y afortunadamente ya sé que es ansiedad. ¿Tuviste que recurrir a algún medicamento para combatir esto? La respiración y la meditación, mucha, mucha, mucha meditación, tiempo en silencio, solo, es lo que me funciona afortunadamente. Tengo, tengo una familia hermosa que yo solamente los tengo que mirar a ellos y eso me, 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 mira, ahí va. No soy el único que está pasando por eso, yo sé que allá afuera hay muchas personas que están pasando por lo mismo y todo pasa. Es un momento donde tú tienes que dejar que la tormenta pase. La tormenta, como Ricky le llama a la pandemia, le permitió compartir aún más con sus cuatro hijos y Enrique ha documentado cómo ha sido su divertida vida con sus tres pequeños, producto de su estable relación de más de 20 años con la ex tenista rusa Ana Kornikova. Yo le digo a la madre que han salido todos rusos. Salieron a la madre, salieron a la madre, puso algo, por eso era la mamá. Y escuchen lo que contestaron cuando les pregunté si los niños los acompañarán en la gira. Mis mellizos están aquí, pero ya están grandes, están vacunados, es otra situación, los bebés no, los bebés se quedan en casa por obvias razones. Quien los acompañará es el cantante colombiano Sebastián Yatra y quisimos saber si Julio Iglesias podría sorprender y subir al escenario a cantar con su hijo Enrique. No creo que sea la gira adecuada para que él suba al escenario con nosotros, a ser que el jefe lo diga Ricky o que lo diga Sebastián y si él quiere. Si entra Julio nos tenemos que salir todos. ¿Cómo está esa gira? Muy bien, está muy bien, está muy bien. Hablé con él hace un par de semanas y le animó muy bien. Como sabes, mi abuela falleció también, estaba en España y ahí fue cuando tuve la oportunidad de estar con mi madre y también hablar con mi padre. Enrique, quien sorprendió al revelar a comienzos de mes que el disco que lanzó podría ser el último de su carrera, volvió a recalcar que no se retira de la música, pero de ahora en adelante prefiere lanzar temas y no producciones completas. Como pudieron ver, ellos ya están más que listos para subirse nuevamente al escenario y el público está ansioso de volverlos a ver. Serán un total de 24 conciertos hasta la fecha. Esto por mi parte, yo soy Magali Ortiz desde Las Vegas.